Los ciudadanos y ciudadanas de este país están pidiendo a gritos un nuevo tipo de político. Alguien que lleve la honestidad por bandera. Alguien que asuma un compromiso con la verdad. Alguien que luche por el futuro de nuestros hijos. Pero papá, si tu hija soy yo. ¡Corten! Vota Juan en enero en TNT. Esto se puede cortar, ¿no?